Se dice, unas siglas que, leídas así, se dice, podría parecer el inicio de una frase que quedó inconclusa. Sin embargo, esas siglas significan realmente centro de divulgación del conocimiento económico. Una institución que nació en 1984 con la preocupación de un grupo de amigos al contemplar cómo se le escapaban al país las riquezas y oportunidades de superación. Al frente de Se Dice, se encuentra hoy como presidente el doctor Rafael Alfonso Hernández, caraqueño, ingeniero químico egresado de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Louisiana, máster en tecnología de alimentos en la Universidad de Massachusetts. Rafael Alfonso es igualmente director ejecutivo de diversas empresas e instituciones, tales como Alfonso Rivas y compañía, Banco Venezolano de Crédito, Mantex, Venem-Cham, Consejo de Empresarios de Venezuela, Consejo Empresarial de América Latina, dividendo voluntario para la comunidad. Fue presidente del Consejo Venezolano de la Industria y de la Cámara de Industriales de Caracas. Paralelamente a su labor en tan diversas empresas, se da tiempo para dictar charlas en colegios y universidades, con el objetivo de orientar a nuestra juventud e informarle acerca de la importancia de la libertad económica y la responsabilidad del individuo. Hoy, hace un alto en sus múltiples ocupaciones, para conversar con nosotros en... Primer Plano. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Rafael. ¿Cuál es la oportunidad que ustedes sienten que perdió Venezuela y que los lleva a la creación de Cedice? Bueno, desde el inicio nosotros quisimos hacer una organización sin fines de lucro cuya función fundamental fuera la divulgación del pensamiento tanto político como económico mundial basado en la libre iniciativa y en una sociedad donde la responsabilidad del individuo fuera la base fundamental. ¿Y aquí no había partidos políticos que divulgaran esos conocimientos? Claro que no, no solamente que no lo divulgaran, sino que no permitían que hubiera una discusión tanto académica como pública de los temas. Nosotros, ante ese vacío, establecimos la institución cuya función principal, como dijimos antes, es la divulgación, pero también nosotros aportamos a través de traer y capacitar permanentemente a los colegios, a las universidades. Tenemos una librería que funciona para todo el público, tenemos también bibliotecas que también funcionan para todo aquel que la quiera utilizar, donde se actualizan los libros, atraemos obviamente panelistas internacionales con la finalidad de que se entienda de que el aspecto económico tiene que tener una discusión permanente a base de cómo se va evolucionando las tendencias mundiales. ¿En qué sientes tú que ha estado equivocado el pensamiento económico de los gobiernos venezolanos? Bueno, que siempre se ha mermado el hecho de permitir la libre iniciativa, siempre se ha creído de que el paternalismo estatal es la base fundamental de proteger al ciudadano, y obviamente la gente se acostumbró a vivir de un facilismo del cual ahora no sabe cómo salir, y creemos que la discusión entonces de que la gente vea su realidad, de que vea que es a través de su esfuerzo, a través de su trabajo cómo él debe lograr el bienestar, y no solamente a través de favores o cómo se conecta él políticamente, económicamente, o cuál es su poder. Ahora, con un estado tan rico como el venezolano, no es lógico que juegue ese papel de ayudar a la gente, de darle, de resolverle sus necesidades. Sí, pero enseñándolo a pescar, no dándole el pescado. Y obviamente este país, si tuviese los recursos bien administrados y se dieran para el apoyo de la libre iniciativa, nosotros en muy corto plazo realmente pudiéramos ir a un proceso de modernización, que es al fin y al cabo lo que quieren todos los venezolanos. Eso lo dicen todos los gobiernos y nunca pasa nada. Tomando la realidad, mira, el problema fundamental es que ir a la modernización tiene un costo muy importante. Un costo que viene dado por el hecho de que hay unos pasivos que se han venido acumulando en el país en base a que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas más o menos bien. Esta es la sociedad donde todo el mundo dijo, bueno, como hay suficientes recursos, yo me dedico a algo. Y con hacerlo más o menos bien, aquella tendencia de elige, no, te lo demás es lujo, no te preocupes, chico, yo lo estoy haciendo más o menos bien. Es un poco el indicador de cómo se llevó a toda la sociedad, por lo cual empezaste a acumular una serie de pasivos que cuando los recursos se te acabaron, tienes que pagar. Y ahora no hacerlo, tiene un costo todavía mayor. Entonces, ahí es donde está la dificultad de cómo lograr esto. Ahora hay una gran confusión en la gente, porque por una parte, hay quienes le dicen que Venezuela es un país muy rico y ponen como ejemplo todas las reservas de petróleo que tiene, todas las reservas de gas, todo el potencial hidroeléctrico que tiene el país, el aluminio, la bauxita, el hierro, la cantidad de minerales que hay en la zona de Guayana, la ubicación geográfica de Venezuela. Entonces, ahí se dan muchos argumentos para demostrar que Venezuela es un país muy rico y con un enorme potencial. Por otra parte, nos encontramos con que el Estado venezolano está en déficit en todas sus cuentas. El presupuesto nacional este año tiene un déficit de más del 50%. Debemos en el exterior más de 26 mil millones de dólares. El otro día nos enteramos de que estamos atrasados en el pago de 900 millones de dólares, a pesar de que ha estado tan restringido el suministro de dólares y las importaciones. Ahora nos acabamos de enterar recientemente que el Estado tiene un pasivo por prestaciones sociales con todos sus trabajadores que se estima en dos billones, o sea, dos millones de millones de bolívares que no pagan los intereses sobre esas prestaciones a sus trabajadores y que el Estado está quebrado. Entonces, o somos ricos o estamos quebrados. Mira, somos un país altamente pobre. Un país es rico cuando tiene una población que es capaz de innovar, de crear, de utilizar lo que son sus recursos para su bienestar y su propio desarrollo. Y nosotros no lo estamos haciendo de esa forma. Y hay veces que esto irrita cuando uno lo dice. Cuando uno dice que el país es altamente ineficiente, todo el mundo siente como que, bueno, ¿y por qué me vas a decir a mí que yo soy ineficiente? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que todos los venezolanos se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde. Bueno, pero es que el hecho de que a lo mejor sería mejor que se levantaran un poquito más tarde y se acostaran más temprano, pero hicieran los trabajos mucho más eficientemente. Y esto es lo que trae a colación, es que nosotros tenemos que entender de que todos los días podemos mejorar, que tenemos que tener programas de mejoramientos continuos, que no podemos quedarnos en hacer las cosas más o menos bien. O nosotros cambiamos y realmente nos volvemos un país donde la capacitación y la excelencia sean las bases principales que nos guíen, nosotros no vamos a poder cambiar las tendencias que llevamos. Porque esos pasivos que tú nombraste, inclusive hay otros pasivos todavía mayores, que el gobierno no ha terminado de cuantificar, por ejemplo, el hecho de la gasolina en su subsidio, el hecho de otras cosas que se vienen dando como prebendas, teniendo, por ejemplo, almuerzos en la Universidad de Dos Bolívares. Por Dios, ¿dónde estamos nosotros como sociedad entendiendo cuál es la verdadera dirección hacia donde nosotros debemos de ir? ¿Dónde están verdaderamente los estudios que le demuestren a la gente que solamente es a través de su esfuerzo, a través de su empeño, lo que va a lograr su bienestar? Y aquí lo que se trata de vender es no, es el Estado el responsable. Yo te voy a dar bonos, te voy a dar regalos, te voy a dar todo, porque al fin y al cabo es mi responsabilidad distribuir los bienes. La mejor distribución de la riqueza que hay es darle a la gente la oportunidad a través de una igualdad de oportunidades. Y esa es la parte principal por la cual se dice ha mantenido sus funciones, como inclusive su eslogan es promoviendo la igualdad de oportunidades. Porque nosotros creemos que ahí es donde está la base, la base fundamental de un país que se puede desarrollar, pero que obviamente esa modernización y ese proceso va a tomar tiempo, va a tomar recursos. ¿Usted no cree que el país está íntimamente convencido de que es el Estado el que está obligado a resolverle los problemas a la gente? Porque creyendo eso sigue recibiendo prebendas y sigue recibiendo regalos mientras hayan posibilidades que aparentemente como que siempre empiezan a brindarse. Y tú encuentras con que, fíjate, que aquí se da un bono y se da un bono que es muy fácil darlo así. Cuando yo le digo, bueno, tú le das un bono a todos los empleados de Radio Caracas, pues lo pagas tú, pues yo no tengo nada que ver con eso. Es muy fácil hacerlo. Y es parte del problema populista y demagogo donde no se le está diciendo a la gente, mira, aquí se le va a dar al que tiene verdaderamente competitividad, al que es responsable. La irresponsabilidad paternal aquí nadie la está castigando. Aquí hay individuos que dejan mujeres abandonadas, que las dejan votadas y eso tiene un costo para la sociedad y nadie se lo está cobrando a ese individuo. Y por otro lado, a quien trata de ser productivo, a quien trata de producir, a ese se le ataca y se le dice de lo que es un especulador, un hombre que es un malo para la sociedad. Eso hay que acabarlo. No se pueden seguir mintiendo a la gente. Y nosotros la función que queremos... ¿En qué se le está mintiendo a la gente? En que se le está diciendo de que aquí el Estado es el único que te puede dar el bienestar, de que aquí se van a resolver los problemas sin alto costo, sin más miseria y sin más costo social. Y eso es mentira. Aquí a donde se vaya, sea la modernización o sea mantener las cosas como están, va a tener más problemas sociales, más costos. Y mientras más nos retardemos, más altos van a ser esos pasivos. Y eso hay que tomarlo políticamente. Hay que ponerse rojo una vez y no rosado 100. Lo que pasa es que tenemos a la gente y a los gobernantes poniéndose rosado todas las veces. Yo entiendo que tomar las medidas de modernización no son populares, porque el 80%, el 90% del país se acostumbró a vivir de esta forma, a tener subsidios indirectos. Y fíjate que la gente te responde ante los problemas solamente en la visión individual. Si a mí no me afectas, a mí no me importa. Yo estoy en tal sector, a mí no me controlaste los precios, bueno, a mí no me importa controlar a los demás. Mientras a mí no me afectes... Y esa es la forma mezquina como se viene viendo toda la función en sí de la sociedad. Es muy poco lo que uno ve del trabajo en conjunto de querer un país mucho mejor. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que está pasando con el pacto antiinflacionario. Me pareciera que es un esfuerzo del gobierno y los empresarios y los trabajadores por buscarle una salida al problema de la inflación que ha venido empeorando. O sea, la inflación acumulada a abril es mayor que la inflación acumulada a diciembre. De manera que da la impresión de que a pesar de los controles de precios y los bonos y el control de las importaciones y todas esas medidas que se han tomado, eso no está funcionando y la inflación sigue creciendo. Ya regresamos. Hace un momento, Rafael, tú nos comentabas cómo el populismo de los gobiernos ha acostumbrado a la gente a recibir favores o subsidios que no están relacionados ni con la productividad en el trabajo ni con la competitividad de esa industria. Y tú piensas que eso es un factor muy negativo para el desarrollo económico y una de las causas de la inflación. Ahora tiene uno la impresión, por lo que lee en los periódicos y por lo que oye en radio y televisión, de que el gobierno, los trabajadores y los empresarios se van a poner de acuerdo en un pacto antiinflacionario. Eso da la impresión de ser algo muy innecesario porque la inflación sigue creciendo a pesar de todos los torniquetes que le han ido poniendo a la economía. Sí, mira, yo creo que todo esfuerzo que se haga por obviamente eliminar la inflación es altamente positivo y hay que de verdad hacer todo lo que esté al alcance de toda la ciudadanía para lograrlo. Ahora, si fuese tan fácil como solucionar el problema de la inflación, el mero hecho de hacer un acto de fe y decir yo no vuelvo a crear más inflación, bueno, yo creo que todos los países del mundo hubieran solucionado su problema muy rápidamente. Pero uno ve que otros países han resuelto el problema de la inflación. Alemania lo ha resuelto, Argentina, Bolivia. Fíjate que la inflación es un problema estrictamente monetario y el fracaso de todas las políticas que se han venido implementando en Venezuela viene por no tener una estabilidad monetaria acorde con los programas que se establecen. Si tú tienes más cantidad de bolívares y tienes menos bienes producidos, obviamente tú vas a tener inflación. Y tú puedes tener mecanismos de retardar ese efecto inflacionario también. Tú puedes presionar y obligar a que eso no sea trasladado, pero el día que tengas que corregirlo, al fin y al cabo toda la población no termina por pagar. Porque obviamente la inflación es el peor de los impuestos que está pagando el venezolano y está arruinando a la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación perjudica al que menos tiene y también hace de que el empresario se dedique más a ver cómo salva su patrimonio que cómo hace para innovar, para crear. La cantidad de tiempo que se ha perdido en Venezuela tratando de defender su negocio y no de realmente ser más productivo es inimaginable. Y ese es uno de los factores principales que inclusive se llaman los riesgos políticos institucionales. Cuando tú tienes un factor de inversión y el individuo hace sus cálculos, bueno, eso tiene una rentabilidad que está sujeta a muchas cosas y tienes un riesgo de inversión. Pero cuando tú a ese riesgo le añades riesgos adicionales, como lo que es una inestabilidad monetaria, como lo que es un mercado decreciente, como lo que es políticas que no van a acordes, donde no hay una seguridad jurídica, donde no hay una seguridad personal, donde los servicios públicos no funcionan, bueno, se vuelve más difícil las posibilidades también para poder ser productivo y poder ser eficiente. Porque cuando uno dice que el país es poco eficiente, no quiere decir uno que las individualidades todas son ineficientes, sino que dentro del entorno donde él está, todo el mundo es ineficiente. Aquí cuando el país tenía una protección absoluta, y estamos hablando de industrias con 80 y 100% de protección, las propias compañías americanas que estaban aquí eran altamente ineficientes, porque no tenían por qué hacer más esfuerzos de que le requerían las condiciones puestas. Entonces, yo creo que sí es importante entender que el trabajo inflacionario, el trabajo de la corrección de la inflación, tiene que venir por una estricta corrección monetaria. ¿Y quién hace esa corrección monetaria? Bueno, hay muchas fórmulas y se está demostrando últimamente de que los países emergentes, los países que tienen mucha presión política para resolver sus problemas, tienen una salida, por ejemplo, en la discusión que ha venido haciendo Venezuela hoy en la caja de conversión. Porque la caja de conversión, obviamente, es un instrumento que tú puedes utilizar para tener un estricto control del gasto fiscal y un estricto control de la base monetaria. Obviamente, quienes están acostumbrados a vivir del gasto del Estado, quienes están acostumbrados a mantenerse permanentemente a través de la presión que ejercen al gobierno para obtener sus beneficios, no estarán nunca de acuerdo con la implementación de un esquema donde tú obligas a ser buen padre de familia. Porque la caja de conversión, en el fin y al cabo, lo que hace es que el gobierno pueda gastar únicamente lo que tiene en el bolsillo, no lo que se va a ganar el próximo año, dentro de dos años, o lo que los elementos fundamentales que lo rodean, sean las universidades o los ministerios o aquellos que requieran los recursos, se estén presionando. Porque aquí, quien más recibe es quien más grita. Aquí, quien más obtiene es aquel que tiene alguna conexión, algún tipo de privilegio, hasta bien sea político, o económico, o sindical. Y esos derechos adquiridos, todos esos privilegios, hay que eliminarlos, porque si no, no vamos a tener una igualdad de oportunidades. Ahora, ¿por qué Venezuela va a tener que recurrir ahora a una caja de conversión? Aquí hubo estabilidad monetaria. De hecho, Venezuela tuvo la moneda más estable entre 1930 y 1974, 75. Y si uno saca los promedios, como eran tan buenos del 30 al 74, hasta el 82 todavía uno podría decir, o sea, hasta que viene el viernes negro, uno podría decir que Venezuela fue el país con más estabilidad de precios en el mundo occidental. Precisamente. Entonces, debemos retomar por qué Venezuela en ese momento tenía una buena estabilidad monetaria. ¿Qué hacíamos en esa época? Bueno, tú tenías la fijación de un patrón oro, tenías la obligatoriedad de tener un respaldo monetario en base a la emisión de dinero. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo hoy? Tú estás creando dinero inorgánico que no tiene ningún respaldo debajo de ninguna forma. ¿Qué quiere decir eso? En los periódicos sale mucho eso de que el gobierno crea dinero inorgánico y que por eso hay inflación, pero la gente no entiende. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, te lo voy a poner de otra forma. Lo que establece la caja de conversión, por ejemplo, es, vamos a decir que un país tuviese 10 mil millones de dólares como reserva internacional y sobre esos 10 mil millones, búscale la equivalencia que hay de una forma creíble, porque además tú tienes que tomar una convertibilidad en ese momento que sea creíble, no la que tú crees que es. Y en ese momento estableces una nueva moneda que se va a establecer uno a una con esas reservas. O sea, vas a tener 10 mil millones de las nuevas monedas. Esas nuevas monedas van a estar uno a uno con respecto al dólar. Para poder entonces originar tus nuevos bolívares, tú vas a tener que depositar en la caja de conversión el equivalente de moneda que quieras emitir. Si tú aumentas de 10 mil a 11 mil, tú vas a tener mil millones nuevos de los nuevos bolívares. ¿Qué trae eso como consecuencia? Trae como consecuencia de que siempre está garantizada la convertibilidad. Cada individuo que tenga esa moneda sabe que cuando va a la caja de conversión le dan un dólar. Eso restaría en el ambiente actual el problema fundamental que tú encuentras de no creer que realmente tú puedes hacerlo. Porque como ya nos decía Luis Paso, que fue uno de los invitados que traímos nosotros en Cedice, el problema del dinero es equivalente a cuando una gente va a un restaurante y está en estos bifes puestos donde le ponen solamente se puede servir una vez. Bueno, si eso ocurre, la gente va y se sirve un plato volcánico, porque se sirve de todo porque no sabe si va a haber escasez de algo en el camino. Bueno, lo mismo ocurre con la moneda. Si el individuo ve que no está seguro de que cuando él necesite los dólares los va a obtener, él trata de buscar bajo todas las formas posibles mayor recurso y eso drena los recursos internacionales y por lo tanto la parte de confianza, la parte de credibilidad es un punto esencial. Ese punto esencial obviamente lo cubre muy bien la caja de conversión al garantizar que cada vez que tú vayas yo te doy tu dólar. ¿Qué pasa si va todo el mundo y se lleva todos los dólares? Bueno, entonces tú en ese momento funcionas como país a generar divisas y a crearlas porque no puedes entonces utilizar las que no tienes. Te obliga a ser creativo, innovador, a realmente hacer las cosas, pero también obliga a que el Estado tenga que cumplir realmente su papel de administrador correctamente porque el Estado no va a poder gastar más de lo que tiene. Entonces cuando venga a la universidad y le diga, mira, pero es que nosotros necesitamos un crédito adicional de 30 mil millones, le va a decir, mira, no hay, yo no tengo. Empieza a cobrarle entonces a ciertos estudiantes, sube el almuerzo de dos bolívares a 20, a 200 o a 300, lo que necesites, corrige tu problema porque nosotros tenemos que empezar a corregir los problemas. Ahora, todos aquellos que han vivido de esos privilegios y de lo que eso significa van a estar en contra y obviamente nosotros se dice, sabemos de que hay más gente en contra que la que está a favor. Entonces, ¿cómo va a prosperar eso? Bueno, porque yo creo que sí tenemos que tomar conciencia en que se haga el análisis, la discusión, la discusión académica y eso es lo que estamos nosotros promoviendo en este momento. Estamos buscando en todas las instancias del país la discusión del por qué la caja de conversión es un elemento básico dentro de las correcciones que se tienen que hacer para tener un país realmente en vías hacia una modernización y en vías a buscar de que todas las personas puedan tener un nivel de vida adecuado. Vamos a cumplir lo que pasa y al regreso quisiera que analizáramos un poco más este problema. Tú dices que el Estado, la sociedad tiene que tomar conciencia que no puede gastar más de lo que tiene y que hay que empezar a aplicar medidas pero ponte tú en el lugar de la enfermera en un hospital público o del estudiante en una universidad pública que lo único que tiene en la vida es ese pequeño privilegio que le dan del almuerzo barato o del transporte barato o de la educación gratuita y que él está viendo a su alrededor como unos banqueros voy a decir multimillonarios mega millonarios no en bolívares en dólares se fueron del país dejaron aquí una situación caótica en los bancos no responden por los depósitos y alguien tiene que cubrir eso y entonces viene el Estado y en lugar de agarrar a esos banqueros y meter los presos y confiscarle los bienes que se robaron porque no se los ganaron está comprobado que se los robaron los deja que se vaya y pone la plata entonces si el Estado pone el dinero para tapar las vagabunderías de 20, 30, 40, 50 banqueros ladrones que se fueron del país ¿por qué no le va a dar un almuerzo a dos bolívares a un estudiante universitario? ya regresamos hace un momento comentábamos como aquí muchas veces vienen profesores muy importantes y dicen que hay que poner al país en cintura y que no puede el Estado seguir gastando en lo que no debe y tal y que se yo y entonces se voltean hacia la gente y le dicen bueno usted tiene que pagar más por la gasolina y usted tiene que pagar más por el almuerzo universitario y usted tiene que pagar en el hospital al que va pero frente a eso y la gente se siente pues que le están quitando una de las poquitas cosas que tiene Venezuela es un país riquísimo en petróleo bueno la gente siente que por qué no le van a dar la gasolina un poco más barata de lo que cuesta en otros países porque además sabemos que los diferenciales de precio no es porque por el costo en sí de la gasolina es básicamente por la cantidad de impuestos que en otros países le ponen entonces por qué le van a poner impuestos a la gasolina en Venezuela si eso es una de las cosas que Venezuela produce y el estudiante universitario dice bueno si lo único que me dan es este almuerzo a dos bolívar y eso lo contrasta a la gente y lo contrasta con mucha rabia con lo que ocurrió con los banqueros en donde hemos visto como unas docenas de banqueros se fueron del país sin enfrentar la crisis que ellos mismos provocaron en el país y a medida que se va conociendo la historia de lo que ahí pasó es evidente que se robaron los reales se los cogieron ellos y se los llevaron de Venezuela algunos pocos los dejaron aquí y entonces pretenden además que eso se los recompre el Estado a tres y cuatro veces lo que su valor entonces es muy difícil pedirle sacrificios a una sociedad que está viendo como el Estado ha negociado con estos banqueros una salida fácil para ellos y le paga a todo el mundo los depósitos obviamente la forma como se solucionó el problema financiero y los otros ejemplos que tuviste es una forma de manejar las cosas los realazos donde bueno ya que todo el mundo hace la cosa mala vamos a hacerla a todo el mundo y vamos a repartirla obviamente que en el caso que tú comentabas financiero no solamente trajo ese problema de la forma como se fueron sino que además eso estableció el aumento de la base monetaria en magnitudes mucho más grandes de las que inclusive se venían haciendo y ese es el efecto inflacionario que ahora en los próximos años van a tener que pagar todos los venezolanos porque por eso es que insisto que hay una serie de pasivos que no están pagados y que la gente cree que no existen pero hay que decirle a la gente que sí existen y que están y que fueron errores que se cometieron que vamos a pagar cada uno de nosotros porque el que crea que es mentira bueno que vaya dándose cuenta de una vez ahora el problema fundamental que tú ves es qué educación está recibiendo la gente quiénes son realmente los que están recibiendo educación gratuita a nivel universitario búscate el porcentaje de muchachos que provienen de colegios privados que están hoy en las universidades públicas que antes pagaban su colegio hoy no pagan nada yo me pregunto ¿por qué se le va a dar a esos estudiantes a dos bolívares y no se le da al resto de la población también a dos bolívares los almuerzos? porque el problema es cuánto cuesta el almuerzo cuánto cuesta producir ese almuerzo cuánto cuesta producir la gasolina quién está pagando por eso porque al fin y al cabo lo pagamos todos los venezolanos de nuestro propio bolsillo lo que sí es importante establecer es que aquel que reciba una educación gratuita de alguna forma tenga que pagarla o a través de sistemas de becas donde posteriormente el señor lo paga una vez que esté trabajando o a través de trabajo en la propia universidad pero que todo aquel que reciba un beneficio lo pague que todo aquel que reciba algo a cambio se lo devuelva a la sociedad esa es la única forma en que nosotros vamos a basar a la sociedad en una sociedad responsable en una sociedad donde verdaderamente el individuo que se esfuerce sea aquel que se ha beneficiado y no como tenemos ahora donde ese igualatismo hace que no importa como tú te comportes tú recibas lo mismo que otro eso es lo que tiene que acabarse no tenemos que tener un criterio de eficiencia tenemos que sacar al país de esta noción de que hacer las cosas más o menos bien de que no importa porque hay suficiente dinero somos ricos eso se acabó y si nosotros no nos damos cuenta vamos a desaparecer lo angustiante es que mientras nosotros estamos con ese sentimiento pasivo de hacer las cosas como siempre las veníamos haciendo y que eso es muy nuestro porque hasta con banderitas y todo eso tenemos que quitarlo uno siempre ve que la respuesta es nosotros somos diferentes nosotros no podemos hacer la caja de conversión porque Venezuela es un país diferente porque no tenemos las condiciones dadas para que eso ocurra y yo me pregunto ¿y por qué? ¿y quién dijo eso? es que acaso como me contestaron una vez a mí bueno es que aquí en Venezuela la gente baila joropo y no baila tango entonces como en Argentina se baila tango ya se implementó la caja de conversión aquí no se puede porque nosotros bailamos joropo por Dios yo creo que hay que llevar la discusión a un aspecto mucho más técnico mucho más de compromisos porque lo que realmente el país está padeciendo es que no hay compromisos sinceros a tener una sociedad que esté basada en el esfuerzo que esté basada en que tú tengas que ser competitivo un país es competitivo cuando logra producir bienes que tienen capacidad de competencia internacional sin ningún tipo de subsidios ni ayuda y ahí es donde tiene que ir toda la sociedad no podemos nosotros tener empresas que son más o menos eficientes que tienen algún tipo de protección eso se acabó nosotros la única forma de combatir la inflación es aumentando la oferta y aumentando la oferta de una forma donde beneficiamos es al consumidor como primera instancia y ese tiene que ser el cambio de enfoque de la nueva Venezuela donde yo para producir algo tengo que hacerlo dándole el mejor precio y la mejor calidad al usuario no convencer yo a quien tiene la autoridad de decirme a mí tú eres el productor o no y ese es el gran cambio esa es la gran transformación que tenemos nosotros que promover que obviamente no es fácil para aquel que ha vivido de todo esto porque es un poco verlo de la forma siguiente tú a lo mejor fuiste un individuo que montó una pequeña industria muy próspera muy buena con tu comunidad regalaste una escuela regalaste la plaza y todo pero resulta que tu costo es demasiado ineficiente para todos los venezolanos hoy bueno y eso se acabó tú no tienes por qué ser productor permanente de algo porque tú lo hacías más o menos bien tienes que permanecer ahí igual que el comercio igual que el que era dueño de un abasto o el que era dueño de una farmacia o el que era un individuo que tenía una condición con la comunidad muy buena pero ahora tiene que demostrarle a la comunidad que es a través del mejor precio y el mejor servicio y la mejor calidad con que él lo debe convencer ahora eso se dice muy fácil pero en la realidad como hay unas necesidades de empleo hay unas necesidades de relacionarse la empresa con la comunidad de aquí por ejemplo se le pide eficiencia a a PDV y tiene que rendir más porque esa es la fuente fundamental de ingreso para todo el país pero también le están pidiendo le piden sus técnicos sus profesionales para que vayan al gobierno a ayudar en la junta de emergencia financiera en la oficina de administración de cambio en el seguro social le piden que construya placitas que limpie carreteras que arregle caminos que seda edificios entonces todos esos son costos que se le van y si no lo hace entonces toman medidas que la perjudican entonces si eso le pasa a PDV que es un ente del estado imagínate como le pasa a las empresas entonces hay una serie de costos que tienen las empresas que son los que les permiten seguir viviendo pero a quien paga eso lo paga al consumidor ah claro entonces en el fondo inclusive el problema de PDV esa que tú estás hablando lo resuelves de una forma muy fácil privatizándola porque si eso fuese el dueño otro le es más difícil poder funcionar de esa forma porque es muy fácil cuando el es tuyo bueno tú mueves ahí el señor que se las arregle el gerente para hacerlo pero todas esas ineficiencias las estamos pagando cada uno de nosotros entonces pero también Marcel que es importante verlo hay en el país una situación donde no hay un esfuerzo que se quiera hacer que vaya acorde con la crisis y una de las mejores formas de verlos es lo que pasó aquí en Semana Santa y los colegios son cómplices de eso y cada uno de nosotros también y todos no entendemos que es lo que está pasando porque aquí desde el 7 de abril hasta el 19 de abril estuvieron la mayoría de los colegios sin clases por nada más que dos días de Semana Santa y el 19 de abril por Dios o sea ¿dónde estamos? si estamos realmente en un país en crisis tenemos que tener criterios entonces de resolver la crisis de esfuerzo de trabajo no hace mucho cuando uno estudiaba en el colegio uno tenía clases en la mañana y en la tarde hasta los sábados hasta el mediodía había clases cuando yo estudiaba yo no soy tan viejo y ¿por qué era eso? bueno porque tú tenías que esforzarte tú tenías que sacar obviamente más materia y ahora hemos puesto todo como que eso no importa como que esas partes ya existen son privilegios son ya cosas establecidas dentro de los esquemas de funcionamiento del país y no se pueden cambiar los lunes bancarios ¿cuántos lunes bancarios hay? aquí se llegó hasta a pensar que la iglesia era dueña de los bancos que tenía más festeja más santos que los propios santos que festeja la iglesia ahora ¿cómo vino eso? por concesiones sindicales porque los sindicales pedían más días de vacación y eso quedó y aquí vino la crisis financiera más horrenda que podía ocurrir y hasta ahora eso no se ha cambiado por ejemplo entonces no hay un criterio de cambio un criterio de eficiencia un criterio de verdad de decir mira se acabó la fiesta vamos a sacar la nueva Venezuela pero eso sí en base a la responsabilidad en base al trabajo que ellos tengan que aportar que todos los días tengan que innovar que tenga presión porque al fin y al cabo la gente no cambia si no tiene por qué hacerlo en el sector empresarial si tú no pones medidas que obliguen a la presión no vas a lograr nunca los cambios hacia una verdadera transformación de eficiencia porque si tú no tienes que hacerlo no lo vas a hacer y ahí es donde está en la parte importante de la parte moderna de entender de que tú solamente puedes tener un crecimiento estable un crecimiento sostenido con el desarrollo de todas las regiones del país si tú haces que todo el mundo tenga que ser productivo porque tú haces eso y tú obligas a la gente a verdaderamente a justificar su trabajo justificar su esfuerzo y esta Venezuela cambia obviamente al principio va a haber la resistencia de quienes no lo quieren hacer pero no veamos a quienes no quieren que hacer porque aquí en Venezuela mientras uno más habla y mientras uno más ve también hay mucho más gente que es honorable que trabaja que sí se esfuerza todos los días que lo que está pidiendo es denme la oportunidad de verdad de yo tener la igualdad de oportunidades que tienen todos y aquí lo que se ha hecho es frenar la igualdad de oportunidades a través de concesiones de privilegio de derechos adquiridos y de una serie de otras cosas que hay que cambiar ahora Venezuela se cambia si nosotros verdaderamente tomamos la decisión de ser competitivos y ver todas las medidas económicas en base al beneficio del consumidor y no en base al beneficio individual de quienes somos productores vamos a cumplir unos compromisos al regreso quisiera plantearte un traer un tema que tú has mencionado tú hablabas de la conveniencia de privatizar la industria petrolera entonces la pregunta que te debe tú no yo teme que al privatizar la industria petrolera o parte de ella le entre un dineral al estado que le permita seguir haciendo más de lo mismo que ha venido haciendo durante 10 15 años más o sea sería como nos ocurrió en el 75 subieron los precios del petróleo no se tomó ninguna medida para hacer al país más productivo más eficiente más competitivo sino que se siguieron las cosas que venían mal se siguieron haciendo mucho peor las cosas que venían bien se echaron a perder y no se resolvió nada y luego cuando volvieron a subir los precios del petróleo por la caída del Shah de Irán ocurrió exactamente lo mismo y así lo hemos visto como se van repitiendo esos episodios entonces por un lado tú le estás pidiendo al país que tome conciencia del reto que tiene planteado de que tenemos que ser más eficientes de que tenemos que ser más productivos de que tenemos que ser más competitivos de que debemos pagar las cosas a su precio verdadero de que el principal beneficiario de la economía debe ser el consumidor pero por otro lado la pregunta es no temes tú que si se privatiza la industria petrolera y le entra ese dinero al Estado pues no va a haber razón ni motivo para hacer ninguna de esas cosas que consideras necesarias ya regresamos tú a lo largo del programa has venido planteando la necesidad de construir una economía más eficiente que tome más en cuenta al consumidor y que le permita una mejor satisfacción de sus necesidades a unos precios más bajos hemos visto en el último año y medio como se han venido haciendo esfuerzos en ese sentido tenemos un gobierno honorable y decente de manera que no puede ocurrir como ocurría en el pasado que se le achaque la culpa de lo que está pasando a la corrupción porque si la hay es muchísimo menos de la que la hubo y en todo caso es a niveles mucho más bajos de los que la hubo antes se ha tratado de sanear el sistema financiero y de hecho yo creo que ya se ha logrado estabilizarlo o sea que tampoco se le puede echar la culpa a eso hubo todo ese problema de desconfianza y de los banqueros sacando el dinero y sobre todo el de los auxilios en los primeros meses del año pasado eso también se le puso freno de manera que había todo aquel descontento en las fuerzas armadas que da la impresión de que está superado y se ven unas fuerzas armadas mucho más estables entonces uno ve como una serie de factores relacionados a la honestidad en el gobierno a la pulcritud en el manejo del sistema financiero a la estabilidad de las fuerzas armadas que se han ido resolviendo y sin embargo a pesar de todas esas medidas y de ciertos controles que se impusieron los precios siguen aumentando y lo que es peor algunos bienes han empezado a escasear entonces frente a eso no tenemos te decía como antes ya no hay la excusa de la corrupción ni de los negociados ni de todas aquellas cosas algunas personas traen ahora como solución la idea de privatizar la industria petrolera y con eso pues pagar las cuentas y volver a poner a la economía en cero y empezar de nuevo como una nueva oportunidad yo me pregunto si viendo ejemplos de otras partes del mundo darle toda esa cantidad de dinero al Estado va a ser lo que representaron los aumentos de los precios del petróleo en el 74 o en el 79 o lo que representó el endeudamiento durante los gobiernos del presidente Pérez y el presidente Herrera o sea meterle dinero al Estado que después se vuelve Seripavilo obviamente el conjunto de medidas que hay que tomar es bastante grande no solamente es decir se privatizó y se resolvieron los problemas del país pero si uno toma el caso de la privatización de una forma de programa donde tú estableces que el producto de esa privatización se utilice para por ejemplo pagar la deuda donde obviamente vas a disminuir entonces el pago de la deuda de todos los años que nos tiene realmente una situación difícil desde el punto de vista del gasto fiscal si tú también observas que en Venezuela hay un millón trescientos mil empleados públicos donde todo el mundo sabe que no se necesita esa cantidad y que definitivamente hay que disminuirla si tú no si tú traspasas todos esos reales al Estado pero el Estado sigue con un millón trescientos mil empleados públicos definitivamente sería la catástrofe ahora tú encuentras también de que en la discusión de la Venezuela de hoy también la gente ya está más consciente el hecho de existir un IVA donde tú estás pagando un impuesto por todas las cosas que consumes del 12 y medio por ciento donde ya la parte impositiva está más estricta donde la gente realmente tiene que pagar impuestos bueno la gente empieza a ser como más estricto en el sentido de reclamar al Estado cuáles son las funciones reales del Estado y estamos creando el criterio de conciencia de que si todos vamos ahora a financiar al Estado el Estado tiene que ser realmente mucho más eficiente por lo tanto el hecho de privatizar también tiene otras razones principales la industria petrolera es una industria de alto capital de inversión donde el Estado además si es el dueño tiene que invertir permanentemente en nuevas inversiones para mantener tanto la capacidad de extracción que tiene ahora como la futura que quiera tener son montos muy grandes que hoy el Estado no tiene con qué lo que sí tenemos que ver es cómo resolver el problema y no creer de que compañitos calientes nosotros podemos ir corriendo los problemas en sí Venezuela hoy tiene que entender de que su Estado su única función que debe tener es garantizar la seguridad garantizar la educación y garantizar la salud de todos los venezolanos que vaya acorde con las necesidades de cada uno de nosotros pero que sea promoviendo la igualdad de oportunidades no estableciendo sistemas donde lo que se crea son privilegios a una cantidad de gente que bien por su condición política su condición sindical o su condición de poder logran obtener ahí es donde está el gran cambio porque si tú tienes un proceso de apertura económica como el que ocurrió en el pasado pero tú no tienes un control de la base monetaria tú no tienes realmente un programa liberal de economía de mercado tú lo que tienes es un programa neokeynesiano que sigue creyendo en que la inversión del Estado es la forma de crear más riqueza y de crear más dinamismo en la economía de forma una que se ha demostrado sobre todo en este país que ha sido un fracaso absoluto entonces lo que sí tenemos nosotros es que regresar a los esquemas donde sea en la eficiencia la base principal del funcionamiento del Estado aquí hay gente muy capaz que bien pudiera estar en funciones de Estado pero que no se lo obligan a tener ineficiencias como bien tú decías porque si yo pongo un ministro que es muy bueno pero lo obligo a tener 15 directores que no sirven y lo obligo a tener una serie de personal ahí que él no requiere pero que como bueno ya que estamos en el problema y Venezuela tiene una situación muy difícil nosotros no podemos salir de esa gente a ti siempre te dicen bueno y si tú sales de 1.300.000 empleados públicos y dejas los 500.000 que requieres ¿qué hacen los otros 800.000 empleados venezolanos? y yo me pregunto ¿y qué hacen los 2 millones de extranjeros en Venezuela que están trabajando hoy? porque la gran mayoría trabaja hacen las funciones de muchos venezolanos que no las quieren hacer ellos y que obviamente ellos han aprendido en su país gracias a la presión de que han tenido que definitivamente ser productivos y dedicarse a su trabajo porque ya no hay nadie que les regale las cosas entonces es injusto que aquella gente que se levante todas las mañanas muy temprano que trabaje honorablemente que tenga que pagar inflación que tenga que pagar su IVA y se encuentre con aquello individuo que gane 90.000 bolívares en X instituto público y que esté todo el día leyendo la revista de caballos o esté todo el día jugando lotería o haciendo cosas recibiendo un sueldo inclusive mucho mayor de que el que recibe este venezolano que sí trabaja entonces el venezolano hoy tiene que tener la oportunidad de conocer esa verdad y esa es la razón principal por la cual nosotros nacimos nacimos para divulgar para buscar fórmulas inclusive de llegarle al público de una forma sencilla nosotros creamos todos los meses lo que se llaman las monografías que son trabajos individuales que se forman con la intención principal de que tú puedas atacar problemas complejos con una lectura simple eso está a disposición de todos aquellos que lo quieran nosotros donamos librerías en todas partes de Venezuela en colegios en institutos y eso ha traído de verdad algo bien positivo porque encontramos de que la discusión al nivel hoy de mucha gente con la cual nosotros tenemos contacto es muy superior al que existía hace 15 años y no es que aquí todo es negro y no es que aquí todo no es posible Venezuela si algo tiene son posibilidades y si esas posibilidades las tenemos busquémoslas entonces a través de un mecanismo donde le demos el apoyo suficiente para que toda la sociedad vaya marcada en una sociedad de responsabilidad en una sociedad de trabajo y no en una sociedad pedigüeña en una sociedad que solamente requiere regalos y prebendas ¿cómo se puede tener acceso a las publicaciones de CEDICE o a las conferencias de CEDICE? Pues nosotros tenemos miembros individuales que pagan un fin muy pequeño desde todos los años y que reciben permanentemente esta información también las oficinas de CEDICE en la Cámara de Comercio de Caracas están a disposición de todo aquel que las quiera utilizar para buscar mayor información o llaman por teléfono y se les da Si un colegio por ejemplo quiere literatura sobre economía ¿cómo hace? Mira, se contacta con nosotros y no solamente le podemos dar eso sino también le podemos llegar a conferencistas le podemos crear programas completos de discusión porque nosotros lo que queremos es que realmente las ideas se discutan las ideas se analicen no que hayan imposiciones de criterios en cuanto a la parte económica y hemos tenido muy buena experiencia porque la verdad que a través de nuestro staff académico hemos logrado crear un grupo de gente que es capaz de simplificar los conocimientos económicos y hacerlo de una forma mucho más directa y la gente ya se está dando cuenta de que definitivamente la libre iniciativa una economía abierta una economía competitiva es la única forma por la cual se va a poder desarrollar ¿Qué tipo de público va a las conferencias que ustedes organizan y a los debates que ustedes realizan? Todo tipo de público vamos a muchos lugares del país muchas ciudades hemos tenido permanentemente cursos que van a diario en nuestra institución donde tenemos un programa básico de economía que está dirigido a todos aquellos estudiantes que provienen de comunicación social o provienen de administración o de economía o todo aquel que quiera complementar su conocimiento en lo económico y realmente es un número importante de gente Hace poco ustedes trajeron al profesor Jürgen Dong que si tuve oportunidad de entrevistarlo aquí y a la gente le pareció muy interesante y muy didáctico ¿Tienen pensado traer otros conferencistas este año de esa categoría? Cómo no estamos trabajando fuertemente nosotros también trajimos a Steve Hankey que es el que creó la discusión sobre la caja de conversión trajimos a Luis Paso hemos traído a Mario Vargas Llosa hemos traído mucha gente y obviamente tenemos una programación que está por confirmarse todos estos conferencistas es difícil conseguirlos pero el próximo es Kirchner Israel Kirchner que ya estuvo aquí en Venezuela también estamos trabajando con la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala para traer igual que con el Atlas Foundation nosotros tenemos una relación internacional bastante importante donde nos mandan oportunidades de conferencistas que obviamente van a aportar en este momento un buen grano de una discusión muchas gracias Rafael muchas gracias amigos por su atención como de costumbre el próximo domingo a las 10 de la noche hasta entonces a las 10 de la noche traer y capacitar permanentemente a los colegios a las universidades tenemos una librería que funciona para todo el público tenemos también bibliotecas que también funcionan para todo aquel que la quiera utilizar donde se actualizan los libros traemos obviamente panelistas internacionales con la finalidad de que se entienda de que el aspecto económico tiene que tener una discusión permanente a base de cómo se va evolucionando las tendencias mundiales ¿en qué sientes tú que ha estado equivocado el pensamiento económico de los gobiernos venezolanos? bueno que siempre se ha mermado el hecho de permitir la libre iniciativa siempre se ha creído de que el paternalismo estatal es la base fundamental de proteger al ciudadano y obviamente la gente se acostumbró a vivir de un facilismo del cual ahora no sabe cómo salir y creemos de que la discusión entonces de que la gente vea su realidad de que vea de que es a través de su esfuerzo a través de su trabajo como él debe lograr el bienestar y no solamente a través de favores o cómo se conecta él políticamente económicamente o cuál es su poder ahora con un estado tan rico como el venezolano no es lógico que juegue ese papel de ayudar a la gente de darle de resolverle sus necesidades sí pero enseñándolo a pescar no dándole al pescado y obviamente este país si tuviese los recursos bien administrados y se dieran para el apoyo de la libre iniciativa nosotros en muy corto plazo realmente pudiéramos generar un proceso de modernización que es al fin y al cabo lo que quieren todos los venezolanos se dice unas siglas que leídas así se dice podría parecer el inicio de una frase que quedó inconclusa sin embargo esas siglas significan realmente centro de divulgación del conocimiento económico una institución que nació en 1984 con la preocupación de un grupo de amigos al contemplar cómo se le escapaban al país las riquezas y oportunidades de superación al frente de se dice se encuentra hoy como presidente el doctor Rafael Alfonso Hernández caraqueño ingeniero químico egresado de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans Luisiana máster en tecnología de alimentos en la Universidad de Massachusetts Rafael Alfonso es igualmente director ejecutivo de diversas empresas e instituciones tales como Alfonso Rivas y compañía Banco Venezolano de Crédito Mantex Venem Cham Consejo de Empresarios de Venezuela Consejo Empresarial de América Latina dividendo voluntario para la comunidad fue presidente del Consejo Venezolano de la Industria y de la Cámara de Industriales de Caracas paralelamente a su labor en tan diversas empresas se da tiempo para dictar charlas en colegios eso lo dicen todos los gobiernos y nunca pasa nada tomando la realidad mira el problema fundamental es que ir a la modernización tiene un costo muy importante un costo que viene dado por el hecho de que hay unos pasivos que se han venido acumulando en el país en base a que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas más o menos bien esta es la sociedad donde todo el mundo dijo bueno como hay suficientes recursos yo me dedico a algo y con hacerlo más o menos bien aquella tendencia de elige no te lo demás es lujo no te preocupes chico yo lo estoy haciendo más o menos bien es un poco el indicador de cómo se llevó toda la sociedad por lo cual empezaste a acumular una serie de pasivos que cuando los recursos se te acabaron tienes que pagar y ahora no hacerlo tiene un costo todavía mayor entonces ahí es donde está la dificultad de cómo lograr esto a través ahora hay una gran confusión en la gente porque por una parte hay quienes le dicen que Venezuela es un país muy rico y ponen como ejemplo todas las reservas de petróleo que tiene todas las reservas de gas todo el potencial hidroeléctrico que tiene el país el aluminio la bauxita el hierro la cantidad de minerales que hay en la zona de Guayana la ubicación geográfica de Venezuela entonces se dan muchos argumentos para demostrar que Venezuela es un país muy rico y con un enorme potencial por otra parte nos encontramos con que el Estado venezolano está en déficit en todas sus cuentas el presupuesto nacional este año tiene un déficit de más del 50% debemos en el exterior más de 26 mil millones de dólares el otro día nos enteramos de que estamos atrasados en el pago 900 millones de dólares a pesar de que ha estado tan restringido el suministro de dólares y las importaciones ahora nos acabamos de enterar recientemente que el Estado tiene un pasivo por prestaciones sociales con todos sus trabajadores que se estima en dos billones o sea dos millones de millones de bolívares que no pagan los intereses sobre esas prestaciones a sus trabajadores y que el Estado está quebrado entonces o somos ricos o estamos quebrados mira somos un país altamente pobre un país es rico cuando tiene una población que es capaz de innovar de crear de utilizar los que son sus recursos para su bienestar y su propio desarrollo y nosotros no lo estamos haciendo de esa forma y hay veces que esto irrita cuando uno lo dice cuando uno dice que el país es altamente ineficiente todo el mundo siente como que ¿por qué me vas a decir a mí que yo soy ineficiente? cuando nosotros por ejemplo vemos que todos los venezolanos se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde pero es que el hecho de que a lo mejor sería mejor que se levantaran un poquito más tarde y se acostaran más temprano pero hicieran los trabajos mucho más eficientemente y esto es lo que trae a colación es que nosotros tenemos que entender con el objetivo de orientar a nuestra juventud e informarle acerca de la importancia de la libertad económica y la responsabilidad del individuo hoy hace un alto en sus múltiples ocupaciones para conversar con nosotros en Primer Plano Buenas noches amigos Buenas noches Rafael ¿Cuál es la oportunidad que ustedes sienten que perdió Venezuela y que los lleva a la creación de Sedice? Bueno desde el inicio nosotros quisimos hacer una organización sin fines de lucro cuya función fundamental fuera la divulgación del pensamiento tanto político como económico mundial basado en la libre iniciativa y en una sociedad donde la responsabilidad del individuo fuera la base fundamental ¿Por qué? ¿Y aquí no había partidos políticos que divulgaran esos conocimientos? Claro que no y no solamente que no lo divulgaran sino que no permitían que hubiera una discusión tanto académica como pública de los temas nosotros ante ese vacío que establecimos la institución cuya función principal como dijimos antes es la divulgación pero también nosotros aportamos a través de de